El gustazo de salud al doctor Mauricio D'Alessandro, que toda esta problemática la conoce, porque él ha recorrido y conoce siempre San Martín, la provincia de Buenos Aires, y hace seis días ser elegido como el candidato intendente de San Martín, uno de los partidos más importantes del primer cinturón del cumulano bonaerense, pegadito a la ciudad, con tanta tradición de producción, de comercio, de inmigrantes, y que por supuesto busca cambiar la suerte de la gente de San Martín. Mauricio D'Alessandro con nosotros. Mauricio, buenos días. Ignacio Rebeiroz saluda. ¿Qué tal? Sí, me dejaste en una dada con todas las vacas, el calendario de vacunas que me mandó a dar el doctor. ¿Viste? No puedo creer, todas las que nos faltan. Todas las que nos faltan. Bueno, pero viste que ya nadie habla de eso, pero hay que vacunar, hay que vacunar. Yo soy pro-vacuna, yo soy pro-vacuna. Sí, sí. Entonces, igual, siempre lo recuerdo. Sí, yo también, pero anoté, lo único que me quedó tranquilo es que saludable y menos de 50 tienen un calendario más liviarito. Yo estoy saludable, no estoy menos de 50, pero estoy saludable, creo, tan saludable, así que voy a... Me dio un poquito más de tiempo para darme ese calendario. Claro, nosotros somos sub-70. Somos sub-70 nosotros. Sí, sí, exacto, exacto. Estamos con eso. Sí, ahí se agarra todo. Y menos varicelas de un árbol. Pero la verdad que qué importante es esto, ¿no? Porque comparto como muchas veces uno no toma el calendario. Se comienza una buena gripe hoy. Yo tengo el recuerdo, tenía un hijo estudiando en China, año 2009. Y fui a China, no me vacuné para... Y nadie me agarró la gripe china. Mamita. Estuve 15 días respirando mal y nunca me recuperé de todo, de los pulmones. Quedé siempre el débil de pulmones. Y digo, tal vez si me hubiese vacunado, a veces uno no presta atención a esto y se puede evitar un mal mayor. Así que bueno, me pareció muy acertado escucharlo al doctor. Además, ahora cuando recorra San Martín, otra vez, por la décima vez, ya para el día por los tantos, por los porotos en octubre, vas a poder seguramente recordar a tus vecinos qué calendario de vacunas tiene, porque lo vas a tener autorizado. Tordo, en la semana me ocurrió mucho de vos, porque apenas te eligieron el domingo pasado para ser el candidato por Juntos en San Martín. Otro crimen terrible en San Martín, y justamente una de tus propuestas es que el Estado se ponga al frente de la gente, en las causas por narcotráfico. Pero la inseguridad, uno de los temas que en el conurbano son una pandemia realmente, ¿no? Contame ese proyecto y tus proyectos y tu propuesta para estos dos meses. Bueno, yo tengo ahí, en el ámbito local, tengo varios proyectos que arrancan por la lucha contra el narcotráfico, como dijiste vos, por la construcción de la municipalidad, como que decía antes, las causas que están vinculadas al arco. Porque lo que ocurre habitualmente es que las denuncias aparecen, los vecinos se juegan la vida, lo denuncian, pero nadie controla qué pasa después con esas causas penales. Y muchas veces falta el impulso necesario que el particular damnificado, o el creyente, en el caso del narcotráfico federal, está en condiciones de hacer. Después hay otro tema que ha ido desarrollando durante la campaña y que tiene que ver con esa división que en su momento se hizo, que el narco menudeo lo investiga la justicia local y el narcotráfico grande, la federal. Eso ha llevado a que la justicia federal tenga muy pocas causas de narcotráfico, y además tiene las fuerzas federales para investigar eso, y eso, claramente, una fuerza federal es mejor que una fuerza local para la investigación, no para hacer la inteligencia del narcotráfico, pero sí para atacar, porque son fuerzas que vienen de otro lado, que no están en el lugar, que tienen menos posibilidades de ser cooptadas por el narco. Y entonces, las fuerzas federales y la justicia federales tienen pocas causas. Y las fuerzas locales, y la fuerza provincial, la fuerza bonaerense, el policial, están atiburradas de causas chiquitas, de poco monto, pero que en definitiva son las que dan sustento, o son la puerta de venta del narcotráfico grande. Hay que resolver esa cuestión. Hay que darle mayor cantidad, mayor incerencia a la justicia federal en la investigación de las causas, y no debiera pasar como pasa ahora, que un juez provincial encuentra un cargamento de 3 kilos de cocaína, y la justicia federal dice, no, eso es el narco menudeo, 3 kilos es el narco menudeo, les toca a ustedes, y entonces, en esa proliferación de causas, mirá, entran 26 detenidos por día en el partido, en el Departamento Judicial de San Martín. Son 9.000 al año, o sea, hay que resolver la situación procesal de 9.000 personas. Y uno de los problemas graves con la droga, que tiene la justicia provincial, ¿a dónde mandan a hacer el cuantitativo de la droga? Cuando vos, sin eso, haces un secuestro de droga, tenés esto, pues tenés que mirar. La primera lo hace en comisaría, es un reactivo simple para ver si es droga o no. Ese es un reactivo, en dos minutos lo tenés, el cualitativo. Pero te falta el cuantitativo, porque vos no podés llevar adelante un proceso de droga, porque al tiempo vos le encontraste un paquete, que es cocaína, o tiene cocaína, pero cuando vos lo ves adentro está cortado por el mencuje habitual, vidrio molido, lo que le ponen. Entonces vos tenés que saber cuánto de ese paquete de un kilo es droga, y cuánto es basura, y no está penado. Está penado, o sea, está penado la droga, pero no la basura. Tenés que determinarlo para seguir adelante la causa. Ahora ese juez provincial no tiene en la bonaerencia alguien que le dé un reactivo para poder mirarlo rápido. Le tiene que pedir, por favor, a Gendarmería, una fuerza federal. ¿Cuánto tarda a Gendarmería, la cual le llegan todos los días de escena de pedido de esto, de toda la provincia? Lo saben que un año. ¿Qué pasó en el interino? El juez tiene que resolver la situación procesal de una persona a la cual el contraronco caída, pero no se sabe la cantidad. Mira, aparecen los abogados de unidades, vencimiento en plazo razonable, metieron a su daño esperando una pericia, falta de mérito. ¿Qué pasa con esos narcos? Vuelven a la casa, tal vez con una pulsera. Vuelven al búnker, como se dice en San Martín, donde vendían droga, con una pulsera después de un año, en una causa donde no le pasó nada. ¿Qué te parece que hace el tipo ese en la casa, con la pulsera puesta durante ese... Una vez que salió... Claro, ya lo vimos, vuelve al delito, reincide, absolutamente, claro. Vuelve a AVE, claro. Hace dos semanas pasó, diez días en San Martín, agarraron un búnker y había un socio sin tuvillera y el otro con tuvillera, vendiendo faló para el mismo lugar donde le habían atrapado el escenario. Y la causa estaba sin resolver. Otro punto que hay que resolver, sí o sí, y lo tiene que resolver la legislatura provincial, no lo había hablado con Satir, y tendré que hablar con Ritondo, perdón, con Ritondo, con Militetti, y no... Y si, como se supone, el conteo no cambia la suerte del candidato a la provincia de Borretaire, es que no puede ser que vos te atrapes en la calle, con un arma, te escapes de un reteno, de un control policial, y la justicia no te deje preso durante la investigación de por qué tenías este arma. Bueno, lo dice el carácter Anu, Mauricio, que el robo de moto es el cubrimiento de un delito y los sueltan a las 48 horas y los tiene ahí en la luz de nuevo. Y los agarran con la moto robada en capital o en la luz. Exactamente. Y te escapaste, o sea, vos, te agarraron con un arma arriba de una moto. Son motosierros, claramente. Hasta que no se termine la investigación de esa, que seguramente vas a terminar condenado porque se es ilegal de arma de fuego. Pero no te pueden soltar si vos estás portando arma ilegal de fuego. te detuvieron en un retén o vos te escapaste de un control policial y al otro día te vas a escarcelar. Hay que prohibir la escarcelación esa. ¿Por qué se logra esa escarcelación? Porque la ley procesal, el Código Penal, dice, el juez podrá otorgar la escarcelación si no se pone en riesgo la investigación del delito o se obstruye la justicia. Y acá, eso es que el juez, la ley tiene que decir, el juez no escarcelará a aquel que porte un arma de fuego y se ha atrapado en un retén escapando de un control policial. Porque si no, está alargando un tipo que al otro día vuelve a hacer lo mismo. O sea, vos lo agarraste en la moto con un arma y lo soltaste al otro día a un tipo que tenía un arma, una moto y se ha escapado de un retén policial. Ese tipo no aprendió, tuvo 24 horas preso. No hay posibilidad de que se haya resocializado. Y el segundo punto importante es que no puede haber escarcelación a un tipo que tiene 10, 15, 20 causas de llevar a juicio. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no hay límite para otorgar la escarcelación salvo esta que yo digo, obstaculizar la justicia o que el juez al resolver suponga que va a obstruir la investigación de este caso. Entonces, hay que prohibirle al juez no darle la posibilidad que lo elija, prohibirle la escarcelación cuando alguien tenga más de una causa elevada a juicio. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona que está siendo investigada por un delito nuevo va a volver a cometerlo. Y no es afectarla, no es agravar la reincidencia, como algunos dicen, los zafaronistas, que en este caso se está penando la reincidencia y se está penando una persona dos veces por el mismo delito. es el argumento ideal. La realidad es que vos estás convencido que estás liberando a una persona que tiene un proceso pendiente y que no está resocializado. Entonces, hay que eliminar la posibilidad de que el juez suelte a ese tipo de personas. Y la realidad también... Mauricio, vos esto lo podés hacer desde San Martín si sos elegido o requerís reformas provinciales y o federales. O lo podés hacer vos. No, yo digo, San Martín lo que pienso hacer es juntar en una mesa a la justicia federal y a la justicia provincial. Hasta ahora ha fracasado esa relación. No es una relación aceitada. Y esto me lo piden a grito los jueces federales y los jueces provinciales. Lo que pasa es que cada vez que alguien intentó hacer esas reuniones para que se coordine la justicia federal con la justicia provincial, se mete la política o la policía. Y los jueces consideran que no están dadas las condiciones para que ellos hablen con confianza y tranquilidad si la política está metida. Así que mi idea es proponer una mesa y que se sienten en la mesa los que se quieren sentar. Pero lo que no puede estar pasando de ninguna manera es esto que te acabo de contar. Un cargamento de tres kilos la policía lo encuentra, hace el allanamiento, llama al juez federal y el juez federal le dice no, esto es narcomenudeo. Llama al fiscal de drogas de San Martín y el fiscal de drogas le dice no, tres kilos no es narcomenudeo. La verdad me parece sensato. Tres kilos es un cargamento, hay una estructura detrás. Tres kilos vale una, no sé lo que vale porque no tengo ni idea por suerte de lo que vale el kilo de drogas, pero no, es una cuestión que reclama una investigación mucho más importante y mucho más raro. Esa solución la puede dar la propia justicia. Esa medida no necesita nada, no se necesita ninguna ley. No hay ninguna ley. No hay ninguna ley. investigar el narcotráfico, no el narcotráfico, perdón, el lavado y el narcotráfico. En el partido de San Martín se puede hacer con suma facilidad. No es necesario nada, no necesita ninguna ley especial y ninguna fuerza especial. Es solo ir, hacer una denuncia donde vos supones que hay narco lavado y que la justicia federal lo investiga. Y hay muchas, muchísimas de esas sospechas de San Martín, porque es un lugar donde existe claramente proliferación de edificios, concesionarios de autos que nunca nadie sabe el origen, mucha lechuga dando vuelta en San Martín. Estamos escuchando a Mauricio Alessandro, candidato a intendente de San Martín por Junto por el Cambio. Mauricio, en estos dos meses, ¿cómo imaginás la campaña? Cortaron por atrás de San Martín, por eso te consagraste por Junto por el Cambio, la gente se ha cortado boleta, tenemos este fenómeno que ocurrió en las PASO, que todos sabemos cuál es, para mí algunas propuestas son absolutamente inaplicables, inclusive hay un alto riesgo de gobernaría, pero bueno, quedan dos meses por delante, ¿cómo imaginás esta campaña tan particular? En San Martín, vos estás rodeado de municipios, digamos, exitosos de muchas gestiones públicas, ¿cómo imaginás la campaña y cómo, bueno, tenés tus candidatos y, bueno, ¿cómo hablar a la gente, no? Estoy sorprendido y agradecido y te digo esto, nosotros hablamos mucho porque vos tenés la experiencia de llamarnos durante la campaña y yo no tenía claro que iba a haber ese corte espontáneo, un corte espontáneo que implica, yo creo que algo que estamos viendo en la realidad de la política de estas elecciones, la rebeldía ya no es izquierda, es más de centro, centro-derecha, y la gente busca lo nuevo porque entiende que los que ya lo gobernaron fracasaron. Creo que en base a eso hubo un corte espontáneo de boleta y yo pude interpretar o la gente interpretó directamente que yo estaba en condiciones de darle eso que les preocupa, ¿no? Algo nuevo y una idea de que la rebeldía ya no es... La rebeldía hoy es decir lo que dice la gente todos los días cuando vos hablas en el barrio. La seguridad no es de izquierda ni de derecha ni de derecha humano, los de azul son buenos, los que portan palos y máscaras son malos, no se puede gastar más de lo que entra, no hay... hay que simplificar los trámites, vos no podés poner un comercio en San Martín sin pasar por una cantidad de estas gestores, tipos que conozcan los trámites municipales, tenés que pagar tasas, el doble de tasas que al lado del 3 de febrero, vos querés poner una mercería, mirá, es famoso este episodio de un señor que vendía bondiolas, ¿sabés? bondiolas no... la bondiola no el siambre, ¿no? la carne, la bondiola. Vendía bondiolas y las traía de un frigorífico de la capital a San Martín y lo robaban cada tanto. Los choferes cuando los iban a robar, los robaban también con la bondiola, lo único que pedían es que no le robaran los 21 permisos que necesitaban para pasar de capital a provincia. Se abrazaban a la carpeta más que a la bondiola porque si le robaban la carpeta con los 21 permisos para pasar de capital a provincia se tenían que pasar un mes haciendo todos los trámites. Para pasar de la Alemania a la... no, la Alemania después de la guerra, para pasar de Berlín Occidental a Berlín Oriental necesitaban 4 permisos. Para pasar con una bondiola de capital a provincia a San Martín necesitás 21 permisos. Esto es lo que la gente está harta. Siente que le pone la pata encima que es la política que detrás de estos 21 permisos de corrupción hay cometas, hay demoras, hay esperas, hay avaricia, hay codicia, hay ganas de sacar de la plata a la gente que trabaja por sí sola todos los días y tiene que enfrentarse a un Estado grande, bobo y que además la perjudica. Y como corolario lo escuchábamos al doctor y vos lo dijiste recién con los médicos los médicos que tomaban tapas mientras acá había una cuarentena infinita del COVID yo lo leía CISEC y lo analicé en profundidad cuando empezó la pandemia CISEC decía que se salía con más totalitarismo que esto iba a salir se iba a salir con más totalitarismo que iba a haber que controlar más a los ciudadanos para poder salvarse del COVID que había un Estado presente lo mismo que decía Alberto Fernández que se salía con más Estado y la realidad fue esta nos salvamos del COVID porque nos quedamos en casa fue una decisión individual de cada uno de quedarse en su casa o de salir a trabajar pero de quedarse en su casa para cuidarse no hubo ni vacuna argentina ni el COVID se sacó la vacuna contra el COVID ni nada no hubo nadie que hiciera nada contra el COVID en la Argentina y la vacuna cubana eso lo ha ido esperando la soberana la soberana pero toda la soberana a veces digo que el barbijo N95 es el invento de la Universidad de San Martín orgullosos estamos de eso pero tampoco nos creamos que por haber inventado un barbijo un barbijo tenemos la mejor ciencia del mundo no es el cuento que te hace el progresismo falso argentino termina encontrándote cualquier historia esta es la verdad Mauricio vamos a estar contigo estos dos meses te mando a saludar mucha gente entre ellos el doctor Charlie Batone te mando un afectuoso saludo y un recuerdo y bueno y mucha gente te manda saludos y mensajes que bueno que escucha Charlie Batone especialista en agua exactamente es un gran abogado un gran abogado un gran abogado un hincha de huracán hincha de huracán lo adoran en el centro de jubilados en la calle de San Peña lo adoran lo esperan todos los días me dicen cuando va a ir a visitarme en todos lados en Comu también lo quieren muchísimo bueno Mauricio felicitaciones van a ser dos meses bravos vos cuando arrancás ya arrancaste la campaña ya arranqué los dos días de la chubia que por supuesto San Martín no se inundó pero en el fondo hubo muchos problemas y la realidad es que esto detuvo un poco las visitas pero si estuve en la universidad que para mi me parece es el lugar donde más hay que ir a mirar a San Martín porque la de San Martín está poblada de chicos de bajos recursos si bien solo el 60% de los estudiantes son de San Martín el 40% vienen incluso de la capital pero gran parte de los estudiantes son de San Martín y a mi me gusta ir a la universidad conversar con ellos ver cuáles son sus expectativas y ahora elaboré una nueva práctica que es ir a la salida de los colegios y hablar con los padres cuando sacan a los chicos no te das una idea las cosas que se pueden aprender ahí mucho más que mirando las estadísticas que presenta el Estado Nacional o el Estado Municipal Tordo un abrazo gracias por las que interesa de siempre buen fin de semana y a las órdenes por supuesto gracias a ustedes por haberme dado este paso un abrazo gracias Mauricio doctor Mauricio de Alessandro hombre de San Martín de toda la vida y candidato intendente de uno de los partidos más importantes del conurbano volerense pegadito mirá los límites de San Martín la capital federal San Miguel 3 de febrero Vicente López San Isidro es decir tiene tiene dónde reflejar una 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 gestión exitosa entonces por qué y bueno porque han hecho las cosas mal los que han administrado San Martín que tiene de todo tiene industria comercio creatividad universidad escuelas gente laboriosa una tradición en fin